Música 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 Bien, bien, bien 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 Con esta cara de sogao Te saludo Acabas de ver el primer check de la mañana vamos a levantar la persiana de hecho va a ser un vídeo si en el vídeo anterior te estaba diciendo que mis comidas eran algo aburridas en este cambia absolutamente todo porque estamos haciendo 4 días de prueba de picking o lo que serían como 4 días de prueba de refeed entonces ayer fue el primer día de prueba hoy es el segundo día de prueba y lo que estamos haciendo es ir valorando el punto dos veces al día ahora voy a hacer el primer check que lo hago justo en este setup en este rinconcito con el foco con la cámara y aparte de eso también hago el segundo dentro de este primer check realmente hago otro check que sería en este baño vamos a dar la luz en este baño y con el móvil no con la cámara entonces voy a sacar es una foto nada más una foto diferente para valorar el punto sobre todo a nivel de la zona media me cojo pliegues anoto todo y empezamos el día te voy a enseñar absolutamente todas las comidas que meto que son 6 en total y son bien abundantes ya lo verás para que veas desde aquí también como se ve el punto en la cámara así me pido Dios antropometrista fotos pasadas al móvil importante después de hacerlas es justo lo primero que hago porque si no después como me da más pereza y habría más posibilidades de que la hora de check sea retrasar entonces lo dejo hecho ahora ya en el momento y ready y la verdad es que me siento brutal después de haber metido ayer ese día alto me siento muy muy bien ayer fue día de pierna hoy es día de empujes sí que es cierto que siento ya has visto el peso está un poco más alto no sólo por que ayer fue un día más alto sino también por el edema generado por las agujetas del leg day y lo más importante es que me siento brutal siento a nivel digestivo las sensaciones van increíbles que es lo que en lo que más nos estamos fijando y para que das una idea y tengas un esquema así general todo lo que estamos viendo es el peso las fotos a nivel visual los pliegues y mis sensaciones en cuanto a cuánto cuánto de calor suelo estoy sintiendo si me siento que hay momentos en los que sudo más si siento que hay momentos en los que tengo más calor corporal porque todo eso también sería indicador de que la comida que estoy metiendo no está entrando todo lo bien que nos gustaría que entrara y junto con todo eso en un marco global como en una capa que engloba absolutamente todo las digestiones como me siento a nivel digestivo no sólo a nivel de sensaciones a la hora de comer sino también a la hora de ir al baño a la hora de después de las comidas todo esto entonces con todo eso parece que el punto en el que estamos ahora es brutal o sea que vamos la parte de la suplementación la parte del cambio realmente no cambia nada y en la parte del entrenamiento el volumen de entrenamiento está bastante más bajito pero es eso ahora mismo el entrenamiento es como una herramienta que nos está sirviendo simplemente para mantener la masa muscular no para progresarla no para que vaya más sí para mantenerla sí para que el cuerpo tenga esa señal de vale esta comida tiene que ir al músculo y esta comida tiene que favorecer que esta masa muscular se quede donde está y se empiece a llenar el músculo también entonces eso para que lo tengas bien claro y la parte de la suplementación no ha cambiado absolutamente nada el cambio el cardio tampoco la actividad diaria tampoco puede que este sería el segundo día de picking puede que de cara al tercero cuarto si reduzcamos un poquito la actividad diaria en forma de pasos pero por lo demás no cambia absolutamente nada además esta noche como es aquí he dormido brutalmente bien y uff es que se nota un día alto se nota bastante en todos los sentidos o sea que lo he dicho hoy es domingo vamos a empezar el día con el paseo de la mañana y te iré enseñando comida a comida todo lo que voy metiendo en este día alto vamos a ver ok ok esto esto de grabar solo tiene su cosa tiene su cosa alright it's pretty cold outside joder que maravilla que el tiempo por aquí no está nada nada caluroso o sea eso para que la comida entre bien y la dinámica de mi día a día sea la que me apetece que sea y como mi cuerpo esté en un estado guay perfecto fucking perfect so let's go meal one get it in agüita y elito un touchy de coffee un touchy importante no no le voy a echar mucho café porque hoy voy a entrenar después de la comida 2 y va a ser en ese momento después de la comida 2 donde me encaje todo duro entonces no mucho significa 4 gramos 5 gramos todo así realmente no sé cuánta de cafeína es eso tampoco es algo de mi importe y proteín proteín 60 gramos de proteíso y y y y y y put that virgin Virgin Mary, Virgin Mary Joder, que bien se está Dios Puro bienestar Domingo Importante Poder ser elegante Aunque vayas a estar en casa Ponte elegante, es domingo Pachinitos Me too Going down Y joder Esta comida va bien 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 cargada Cuando digo bien cargada es Ahora vas a ver exactamente como de cargada va Pero Para que te hagas una idea Tiene 300 de arroz Tiene 150 de ternera Tiene 10 gramos De crema de almendras Tiene plátano Tiene 20 gramos De miel Y Tiene Especias Para darle un poquito de saborcito Y obviamente Ketchup Osea que Vamos a hacerla Y la vas a ver Porque es una pedazo de miel Y la vas a ver A ver Y la vas a ver Esta comida suele ser 150 de arroz y ahora hay 300. Es algo que da mucha frescura, da mucho aire, da mucha energía. Te comento cuál ha sido mi comida, ¿vale? A ver qué opinas. Sí, a ver qué opinas. Ha sido, claro, no lo vas a ver, pero bueno, te puedo enseñar la toma de la cámara. Son, es arroz con carne picada, con espinacas, sería espárragos pero no tenía, con crema de almendras, con plátano, con miel, con un toque de ketchup y pimienta, sal, orégano y cebolla en polvo. ¿Cómo lo ves, Ama? Pues me parece muy nutritivo. Muy nutritivo. Muy variada. Y la mezcla entre dulce y salado también me llega. ¿Sería una comida que te apetecería probar? Sí. Vale, pues un día la hacemos y la pruebas. Vale. Vale. Entende. Ok. Oh, shit. No water. No water. Bien, importante Si tienes una cafetera De tipo Estas tipo Nespresso O sea que no sea italiana Asegúrate de que la riegas O sea que esto es algo Que nos pasa constantemente Porque el depósito de esta cafetera Es bastante pequeñito Y los cafetones que nos hacemos Son tochos Entonces asegúrate de que la riegas Y después Boom Oh yeah Two caps Obviamente Ok Comida a pared No, realmente fuera coñas Esta pasta Por lo que tengo entendido No sé si habrá algún dentista Pero por lo que tengo entendido Es bastante shit Porque tiene bastante flúor Y incluso tiene Para que veas O sea Es negra Es negra ¿Vale? Sí, es negra Literal Mira, es negra Pero bueno De momento es lo que hay Y la verdad Le he hecho muy poquito Pero si vas a usar pasta de dientes Intenta que sea una sin flúor En plan Rau O Te los lavas sin pasta Ya dices Dame la joder En fin Vamos Para Cueva Let's fucking go Ready for Push Push Workout ¡Hola! ¡Hola! What's up? Don't come in my passion. Alright. Entreno fucking ready. Voy a meter ahora la comida 3, que sería el post-entreno. Ahora te voy a contar qué es, pero antes de esta comida, y justo después de entrenar, hago otro posing, que en este caso no son fotos, son vídeos, pero es otro check, que lo hago justo aquí en la cocina y lo guardo simplemente con el móvil. O sea que vas a verlo y metemos la comida que tengo hambre. Let's go. ¿Vale? Pues, ¿estás listo? Y... Mola estos días porque el entrenamiento es bastante corto y me deja, no me deja reventar. O sea, me deja con bastante energía para keep going with the day. Y mira lo que tengo aquí. Boom. Un bagel. Bagel, 25 g's de mermelada de fresa, que es exactamente esta de aquí. El little, you know, little squaldi. Y si esto me deja, a ver... Tengo también exactamente un vasito de zumo de naranja. Entonces, primero meto el zumo de naranja, después meto el bagel junto con la prote, que está justo aquí con... Es prote... Es aislado de prote, sabor neutro, con un poquito de canela. Y ahora vas a ver cómo queda, que queda brutal. Y, por cierto, no sé cómo estarás viendo tú desde la cámara, desde la pantalla, el punto actual. Pero si estás flipando con el punto, es normal. O sea, yo soy el primero que flipa con ese punto. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Hace cuestión de uno o dos meses, ya no te cuento, hace uno o dos años. Pero, en la vida, hubiese imaginado que iba a estar a cuatro semanas con el punto que tengo ahora. Y está siendo brutal. Eso me está haciendo, no disfrutar más, pero sí estar más motivado y estar como mucho más íntegruz y diciendo, madre mía, esto qué bien va. O sea, que seguimos, no más fuerte que nunca, porque vamos bien hard. Pero, joder, la motivación está high, 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 high. Vamos a conmigo. La verdad es que esto de terminar el cardio y no estar jodidamente reventado, mola. Mola bastante. Ah, comida cuatro. Vamos ahora a por una de las comidas que más disfruto de todo el día. Estoy un poco cansado, pero no tanto a nivel de fatiga general, sino más muscularmente, porque el entreno de pierna de ayer fue tocho y la verdad es que me ha dejado unas buenas agujetas. Ahora mismo tengo los squats muy, muy pampeados. O sea que, duchita, comida cuatro in, y disfrutar. Te voy a contar exactamente, para que sepas cómo gestiono el arroz, porque te habrás dado cuenta que las cantidades de arroz que estamos metiendo ahora son bien altas. Entonces, lo que hago es hacer una arrocera entera con un kilo en seco de arroz. Y este arroz está hecho de ayer. Entonces, lo que hice es ayer a la noche meterlo a la nevera. Y ahora, durante el día de hoy, lo único que estoy haciendo es ir metiendo cada toma de arroz con el peso encocinado, porque de esa forma se nos hace, tanto a Gonza como a mí, se nos hace mucho más cómodo de llevar. Y, una vez voy a hacerme la comida, lo primero que he hecho es el arroz. Lo meto directamente al microondas durante dos o tres minutos, que se caliente un poquito, y para adentro. La preparación de esta comida sí quiero que la veas con mucha claridad, porque tiene elementos muy importantes, ¿vale? Bien, antes de nada, la mostaza es uno de esos elementos. Creo que esta se ha acabado, entonces, bien, tenemos aquí suministro. Y este poke tiene miel. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos aquí la miel, que vamos a echar 20 gramos, y lo vamos a echar directamente aquí, ¿vale? Entonces, echamos aquí 20 gramos de miel. Perfecto. Y ahora, acto seguido, es importante que sobre esta capa de miel, le caiga otra capita de mostaza. Vale, y realmente con esto es suficiente. Entonces, la mostaza que utilizo, por cierto, es esta de marca Eroski. Sí que la mostaza cero de marca Prima creo que es superior, pero todavía no he encontrado un supermercado aquí cercano en el que la tengan. O sea que, hasta el momento, mostaza normal, que es una salsa bastante guay guay. Este es en definición, en volumen, este es a cuatro semanas de competir como estoy yo. Entonces, ¿cómo es? Importante este paso, esa parte de la miel con mostaza, y ahora va al resto. Con esto tenemos, diría una de las mejores comidas del día, pero es que disfruto tanto de todas las comidas. Entonces, esta, una naranjita buena, y piña, tomates, rúcula, arroz y salmón. Ya has visto que le he hecho un poquito de pimienta, le he hecho también un poquito de salsa de soja, y el resto es la sal, la miel, la mostaza y lo que has visto. ¿Qué dices? ¿Te comerías este poké? Sí que sí, déjalo en los comentarios, pero sí que sí. Nada va a ser en vano, nada va a ser en vano. Vale, chavales, give me five getting in. Y, joder, me siento fresh as fuck. Bien, te voy a enseñar exactamente cómo hago esta comida que... ¿Ves esto? Oh, shit, bro. Vale, está habiendo varias liadas en este vídeo, joder. ¿Ves esto rojo? Bien, pues es básicamente el mítico Leque, que es para hacer cosas al vapor. Y aquí es donde meto tanto el boniato como la berenjena. Entonces lo que hago es, como el boniato tarda más, le meto al boniato, lo pongo ocho minutos y justo cuando va por cinco, lo paro, lo apro, le meto la berenjena... Y así es como te haces una cenita eficientemente. Yeah. Creo que se ha hecho demasiado zoom en la toma anterior. Pero, bien, no termina aquí el punto de la máxima eficiencia, ¿vale? Porque justo cuando va más o menos por el tres, volvemos a pararlo, metemos el arroz, boom, y que continúe el mambo, epa. Bueno, ahí le he añadido treinta sundillos, pero no pasa nada. Eso significa que en cuestión de cuatro minutos está la cena ready. O sea que... Joder. Como se nota... Esto de comer la hostia... Esto de comer la hostia... ¡Oh! Que gozadón. Bien. Comida. Cinco, going down. Como es, tenemos una buena salada de espinacas y tomate. Siempre es exactamente igual. Y... La miltocha. O sea, es que esto es una pedazo de mil. Como has visto, la patata, el boniato y la berenjena, después de hacerla al vapor, la meto en el air fryer durante cinco o seis minutillos, no más. Y después lo mezclo con todo, con el arroz y con el pollo. Entonces, es trescientos gramos de arroz cocinado junto con ciento cincuenta de pollo, junto con doscientos de boniato, junto con entre cien y ciento cincuenta de berenjena y la salada. O sea, que vamos a disfrutar de esta comida. Y... Ahora, ya que... Ahora mismo son las ocho y media. Entonces, ya se va acercando la hora de calm down. Y esta comida la suelo meter, no siempre, pero hoy siendo domingo, la suelo meter viendo alguna peli. Así que... Me interese. Y... Concretamente, hoy, me interesa ver una película que... Ya la he visto, y probablemente... No sé si la habrás visto, pero si no la has visto, debes verla. Es la de la gran apuesta. Esa que... Distintemos de esta mil con esta maravillosa. ¿Puede no ser que sean doscientos millones? Sí. Sí. Eso es lo que no es... Así es como lo hago a cuatro semanas de la competición. Vamos a hacernos la recena, me dejo la recena hecha, hago el shake y después me la como y ya después es máximo chill para encarar la hora de dormir. Y en esta comida tenemos 130 gramos de crema de arroz, que los divido en unos 80 de crema de arroz y otros, el resto los meto en forma de crema de 8 cereales, que te lo voy a enseñar ahora. Y tenemos plátano, tenemos crema de almendras, tenemos chocolate negro, tenemos prote, tenemos kefir y tenemos también arándanos congelados, o sea que vamos a hacer la recenita que estoy aquí, bastante canchados. ¡Vamos! 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 Estoy bastante cansado el hacer un shake a esta hora, sobre todo por si tuviera el espacio, el shake siempre, siempre, siempre montado, siempre exactamente igual, no costaría tanto, pero esa parte de coger el tripode, poner la cámara, darle, tirar las poses, comprobar que haya salido guay, ahora pasar las fotos de la tarjeta al móvil, enviarlas, es un proceso que carga un poco, pero bueno, aparte de ello, la verdad que estos cuatro días están siendo intensitos y esa parte de que la comida esté arriba me está en una vida brutal, entonces ya estás viendo por aquí todas esas fotos de shake de la noche, el peso se está manteniendo en unos niveles muy muy buenos, sobre todo las sensaciones en cuanto a estar lleno, ahora no lleno en cuanto a estómago, sino en cuanto a sensaciones de rocosidad, de que el músculo se está llenando, son brutales y la energía que me da la comida es brutal, aunque en estos momentos ya sí estoy cansado, pero la energía que me da ese extra de comida para tirar con el día es la leche, o sea que comida 6 dentro, voy a meter la hora, todavía no está dentro, y ya a descansar. Nos vemos en el siguiente vlog y quiero decirte una cosa muy importante y es que en el siguiente vlog vas a tener una noticia que creo que no te la esperas, o sea literal, no te esperas esa noticia y es algo que sé que muchos estáis, puede que tú lo estés esperando, o sea que déjate un buen like si te ha molado y nos vemos en el siguiente, chao.